cómo está querido de espero que te encuentres muy pero muy bien en esta ocasión vamos a continuar con nuestras clases de javascript así que espero que te gusten te hayan gustado los vídeos que te he subido vamos a continuar y esto es sólo un abre bocas a lo que es javascript vamos a ver lo que es javascript básico así que vamos a ir vamos a cambiar a nuestra clase y vamos a seguir continuando y en esta ocasión en este vídeo vamos a ver lo que son los operadores lógicos operadores lógicos son muy importantes poderlos entender poderlos y poder saber y tenerlos en el radar ahora daniel cuáles son los operadores lógicos esto es muy fácil los operadores lógicos hay son cuatro que es el and estas dos signos de ampersand significa and les va a poner acá es igual a and después viene lo que es el dos palitos que significa or listo es muy sencillo or les vamos a poner igual que es or hoy por el minúscula or no operadores or listo después viene algo que se llama la negación esto es igual a negación después viene ya por último algo nuevo que sé que quizás no lo has escuchado quizás hace algo nuevo pero quise meterlo en este vídeo porque es de gran utilidad y vamos a ver cómo se hacía antes y ahora cómo se hace ahorita listo entonces son estos dos signos de interrogación y muchas veces no se sabe cómo decirle pero es nullish collection listo nullish coalescing listo sin cuáles listo no sé cómo se pronunciarán bien pero es para validar objetos nulos on define ya vamos a verlo allá listo vamos a probar con nuestro console.log console.log y vamos a poner nuestro primer hola qué tal y aquí a la parte derecha espero que estés bien déjame yo confirmo eso ahí se déjame de pronto agrando un poco más la letra déjame acá aquí está sé que acá se va a ver un poco mejor listo operadores lógicos acá tengo mi primer hola mundo listo ahora qué vamos a hacer vamos a ver nuestro primer operador lógico que es el que está acá el ant listo que de cómo nos ayuda ese operador ant nos ayuda a verificar si hay un valor verdadero o sería un valor valor falso de alguna de los dos lados como normalmente se le conoce como surty o falso listo y nos ayuda a verificar si alguna de las validaciones falla daniel como así o sea esa explicación que estás dando está un poco enredada explícame mejor claro esta operación nos ayuda a validar si las dos condiciones se cumplen o si no no se cumplen si las dos condiciones cumplen me va a dar verdadero si no me va a dar falso para esto vamos a hacer un ejemplo listo déjame acá y entonces vamos a poner let edad qué edad tienes tú yo tengo 25 let edad si yo imprimo acá edad pues me va a aparecer 25 acuérdate que aparece aquí como en moradito un color diferente recuerden que esto es un número un tipo de datos número eso sería un tipo de datos string si lo pongo así me aparece diferente diferente color ahora edad con esto y yo por ejemplo para que me ayuda este operador lógico entonces si yo pongo si edad es mayor a 15 y y si edad es menor a 25 aquí me va a dar falso falso pero si yo pongo si es menor a 26 me va a dar verdadero que valía oiga edad es igual a 25 edad es mayor a 15 sí que edad es menor a 26 sí entonces me va a dar true como vemos acá si yo pongo 20 oiga edad es mayor a 15 sí pero edad es menor a 20 no es mayor ok me devuelve falso recuérdalo quiero que sepas que es importante para que lo tengas en cuenta siempre esa validación AND me valida si las condiciones que yo le estoy poniendo se cumple ¿listo? téngalo en cuenta hasta ahí claro y sencillo esto nos va a ayudar muchísimo al momento de programar y al momento de hacer cosas increíbles ¿listo? ahora vamos a ver la segunda validación la validación que es OR esos dos palitos es OR esta validación OR es que me ayuda a validar si esto se cumple si no se cumple sigue y sigue validando la otra condición para que podamos hacerlo más fácil cambiemos esto por OR me va a dar TRUE mire cómo estaba antes me estaba dando falso pero este OR si yo pongo acá me lo da como TRUE ¿a qué me refiero con esto? muy sencillo OR dice oiga edad es mayor a 15 oiga sí ah listo ya es verdadero para acá tiene que tener en cuenta que con esta validación entra y empieza a mirar qué validaciones hay con este OR entonces entra y la primera que quede verdadero para ahí y ya no valide acá ¿cómo vamos a darnos de cuenta? por ejemplo yo pongo acá cualquier cosa y no se estalla si yo dejo esto por ejemplo acá pongo cualquier cosa ahí me lo va a dar ¿listo? es muy sencillo OR nos valida si edad es mayor a 25 oiga sí edad es mayor a a 15 sí edad es menor a 20 no pero es que edad es mayor a 15 ya medio verdadero si yo pongo acá edad es menor ya miramos edad es menor a 15 edad es menor a 15 no es mayor ok falso sigamos validando edad es menor a a 20 no tampoco entonces me da falso ¿listo? muy sencillo esto es muy muy sencillo recuerden el primer resultado que me de verdadero para si no sigue consultando las demás validaciones ¿listo? espero que lo tengas en cuenta para que no no te enredes en lo que estés haciendo ahora voy a poner aquí edad un console.log y me da 25 ¿listo? si edad es mayor a 15 me va a dar true vamos a hablar con la negación la negación me trae un booleano y cuando yo lo nego es que me traiga el valor diferente ese booleano por ejemplo si yo pongo acá la negación me da falso quiere decir que acá me trae true pero acá le estoy diciendo oiga tráigame falso tráigame diferente si edad es mayor a 15 pero como yo quiero lo contrario que edad no sea mayor a 15 por eso es la negación si edad que no sea mayor a 15 pero si es mayor entonces por eso me da falso pero si yo pongo acá un 35 y yo pongo acá menos 20 23 oiga tráigame edad que no sea menor a 23 oiga 25 no es menor a 23 me da es muy fácil es la negación eso lo vamos a utilizar muchísimo en el curso y vamos a ver cosas más interesantes y por último por último vamos a ver de esta de Nullish escríbeme en los comentarios si ya lo has visto si ya lo has podido ejecutar en tu día a día pero esto es importante porque es algo nuevo que sacó JavaScript y nos va a ayudar a hacer cosas muy muy nos va a ayudar a ahorrar código ahora ¿qué hace Nullish Collation? no sé cómo se pronunciará nos trae nos identifica si hay un valor a Null o Undefined eso es lo que hace esta validación nula vamos a decirle validación nula si trae Null Null con doble L o si trae Undefined ¿listo? vamos a mirar entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo es la lógica de esto? ¿listo? la lógica es que primero valía la parte izquierda y después valía la parte derecha ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si yo voy acá Edad es Null Null ¿cierto? puede llegar como Null muchas veces nos llega algo como Null o como Undefined usted va a tener que enfrentar esas cosas y decir hombre ¿qué tengo que hacer? listo es muy sencillo por ejemplo si yo pongo Console.log de Edad y digo doble signo de admiración y pongo suscríbete suscríbete entonces si esto llega como Null primero valía la parte izquierda si no ya eso es valía la parte derecha si llega como Null quiere decir que la parte izquierda no se va a leer y se lee automáticamente la parte derecha si llega como Undefined si llega solo Edad lo mismo mire que acá si luego suscríbete a mi canal a mi canal acá aparece suscríbete a mi canal ¿por qué no se dio esta parte izquierda? porque llegó como Null o llegó como Undefined ¿cómo sabe Daniel que llegó como así? a ver si pongo Console.log .log si pongo Edad aquí arriba me llega como Undefined si yo pongo igual a Null aquí arriba me llega como Null pero pero si yo pusiera 25 acá si me da 25 quiere decir que como no llegó como Null ni tampoco llegó como Undefined me va a leer ese valor pero si llega como alguna de esas dos me va a leer el valor que sigue eso es muy importante ¿por qué? ¿en qué nos ayuda esto Daniel? antes antes teníamos que hacer lo siguiente Console.log y le ponía Edad es igual es igual perdón que se me borro acá es igual a Null y si Edad es igual a Undefined si es igual entonces podríamos poner acá póngame falso falso si no es igual o sea si no es igual como esto póngame en no sé suscríbete suscríbete y mira entonces antes tenemos que valiar oiga Edad es igual a Null o y Edad es igual a Undefined si sí póngame falso si no póngame suscríbete ahora vamos a mirar pongamos esto en Undefined acá está Undefined ¿listo? entonces es importante de esto pasamos a esto muy fácil muy fácil entender esa lógica y entender esto lo que estamos haciendo espero que te haya gustado este video suscríbete dale like y comparte para que más personas puedan seguir aprendiendo así que nos vemos en un siguiente video